Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Estamos recorriendo solo en el amado Señor que nos vino a salvar, solo Él, solo Él nos salva, Él es el camino y por eso vino, para decirme yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, sígueme, qué lindo, sigue hermanito, solo a Él, a Él seguir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Gracias a esta palabra maravillosa, porque aquí nos muestra, me dice, ya lo vimos, me corrige, me conduce, me levanta. Y veamos hoy día que el Espíritu Santo se levantó con nosotros y está con nosotros todo el día y en este minuto, me ilumina, para ver en Primera Timoteo 2.4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, palabra de Dios. Él quiere, sí hermanito, Él vino, Él vino a dar la vida por eso, para que tú tuvieras esperanza, para que tú tuvieras ese camino seguro y no andar como veleta para acá, para allá, que me lleva la masa para allá, bien, que me lleva la masa para acá, bien. Y hoy día esta masa me dice, sí, esto se puede y después mañana me dice, no, no lo hagan, no se puede. Y yo voy cambiando. Y recordemos que el Señor me quiere, ah, ahí, no tibio, ya, sí o no, a los tibios los vomito, dice, ya, los vomito a esas personas, no sé qué hacer, hoy día me dice que me ama y mañana está matando gente. Entonces, tengo que ser consecuente, si me ama no puede matar, nunca, nunca, aunque todo el mundo me diga que sí, que es normal, no, la muerte no. Él vino a eso, vio su vida para que, para que tú te salves, y Él lo quiere hacer. Si cuando vino y entró a ese vientre de la mamita virgen, ya estaba pensando en ti, yo quiero que ella se salve, yo quiero que Él se salve, yo quiero que vivan felices y que lleguen a ese reino prometido a mi Padre, y para eso voy. ¿Cómo va a querer otra cosa que no sea que tú y yo nos salvemos? Pero si tú y yo no lo queremos hacer, Él no puede hacer nada, porque nos respeta. Ahí dice, yo quiero que se salve, pero acá tú dices, yo no quiero. Él no puede. Hermanitos queridos, abrámosle la puerta, Señor, dígamole, sí, Señor. Yo quiero salvarme, es difícil, pero contigo a mi lado sí lo puedo hacer. Así que ese sea nuestro pensamiento. Ojalá, Señor, yo no te defraude. Úo, uuuh, 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 yúuuh, uuuh. Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz No temeré la tormenta ni el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré No temeré la tormenta ni el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré O sea no puede llegarNa oC No temeré la tormenta ni el chorizo No temeré la tormenta ni el sol sin tiempo que perdvas était Ya, lamentablemente, ll�� tiempo que krijglass